¡Estupendo! ¡Qué descanso habéis tenido, eh! Habéis tomado el café, fumado el cigarrito, ido al servicio, habéis hecho de todo. Bueno, para los que os incorporáis ahora, estáis en Fabuloso Madrid 18, un evento de marketing, de tecnología y, bueno, de información para que vuestros negocios y proyectos en Internet vayan mejor. Y tenemos a muchos ponentes a los mejores. Es lo que tenemos aquí en Fabuloso Madrid. Vamos, después del canso, con... Bueno, vamos a dejar casi que te presentes tú. Ana, dinos, ¿quién eres? Pues yo soy Ana Aldea, tengo una empresa de marketing digital que se llama Data Social y nos dedicamos a hacer marketing digital, todas las disciplinas, pues para grandes y pequeñas empresas. ¡Felomenal! ¿Cuánto tiempo lleváis en el mercado? Con la marca actual, dos años. Dos años. Somos jovencitos, tuve la feliz idea de montar la empresa cuando nació mi hija. ¡Jolín, qué momento! Bueno, una época de muchos cambios, pero visto desde lejos, fue una buena idea. No, está muy bien, está muy bien. Lo importante de hoy, gente con experiencia, gente que sabe de lo que habla, con mucha experiencia que nos va a hablar de... ¿De qué nos vas a hablar hoy, Ana? Pues bueno, el título de mi charla tiene un poco de trampa porque voy a hablar de reputación online, pero en realidad, más que de la reputación online o lo que se puede imaginar la gente, de cómo construir una reputación online, voy a hablar de algo que cada vez es más complicado y es cómo medimos la reputación online, cómo sabemos si una empresa tiene una buena reputación o una persona o no, porque todo esto ha cambiado mucho en los últimos años. Fantástico. Bueno, conocimiento de primera, con experiencia, con grandes profesionales. Pues nada, que vaya muy bien. Te vemos ahora mismo. Mucha suerte, ya estoy nerviosa. Gracias. Yo también. Bueno, ya sabéis, vamos a escuchar a la aldea. Una no profesional. Vamos a escuchar sobre reputación. Vamos a ello. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los que estéis aquí especialmente y a los que estéis en casa que de último habéis hecho el esfuerzo de conectaros después del descanso para hablar conmigo un ratillo. Bueno, como me he puesto la entrevista y aún así, siempre, por no ser rápida porque no me gusta hablar de mi libro, y por otra razón muy fácil, que tiene que ver con mi charla, es que si ponéis mal en Google, sale todo. Ya está, puede ser que me falle mucho. Si salen cosas de una señora que canta música cristiana, no es límica. ¿Vale? Todo lo demás, probablemente. Sí. Es así de ser chico. Eh, vale, bueno, pues yo soy esa persona de la pantalla, eh, ¿por qué podemos hacer la presentación? Pues porque al final, después de pensar mucho, eh, no pasa nada. Lo que pasa es que sí, bueno. El directo, el directo es así. No, estas cosas de no saber qué hacer con las manos, nos emocionamos así. Ya está. Bueno, yo tengo una empresa que se llama Data Social y cuando pensaba quién soy yo y qué hago en el mundo y todo eso, pensaba que al final lo que más me define como persona no es tener una empresa, sino ser nieta de ese señor que sale ahí, que es mi abuelo Gaspar. Entonces, casi todo lo que he aprendido en la vida se lo debo a él. Y hablo sobre todo de cosas como gestionar una empresa, gestionar equipos, ¿no? Yo creo que es súper importante liderar empresas desde el punto de vista humano. Por eso me gusta poner que antes de ser fundadora o CEO, que es un cargo que a mí me está muy grande, nosotros somos 12, ¿no? Entonces, ser CEO suena como raro. Por encima de todo eso, yo soy persona y soy nieta de mi abuelo Gaspar y creo que es así como más cerca vais a estar de encontrar la Ana verdadera y no probablemente la que sale en Google, ¿vale? ¿De qué voy a hablar hoy? Pues voy a contaros una historia sobre reputación online. Y antes de eso me gusta explicar el mundo en el que vivimos, que es el mundo del marketing digital o de la transformación digital. En resumen, es un mundo en el que mi madre me hizo una tarjeta de cumpleaños en el que ponía literalmente, estamos muy orgullosos de ti aunque no sabamos qué haces, ¿vale? Es un resumen. O sea, yo creo que están tranquilos, saben que no soy pianista en un par de putas, pero no saben muy bien lo que hago. Entonces, por eso me gusta. Y además, es muy difícil explicar lo que hago, porque lo que yo hago es todo el rato adaptarme rápido. Ese es mi trabajo, adaptarme rápido, porque cada semana el entorno en el que trabajamos cambia. Y no sé si a alguno os suena ese pájaro que hay ahí. ¿Alguien sabe qué es? Un dodo. El pobre pájaro dodo, a mí me cae muy bien, porque es un pájaro que él no sabía que iba a ser el gran ejemplo de la transformación digital. Entonces, pues por lo menos murió con un fin. Y es un pájaro que, como veis ahí, creo que vivía en Madagascar. Lo mío no es la biología, pero supongamos que vivía en Madagascar, no tenía depredadores, vivía feliz, cada vez se fue haciendo más gordo, cada vez se le hicieron las alas más pequeñas, perdió la capacidad de volar, perdió la capacidad de correr rápido. Y él estaba tan feliz ahí en Madagascar, no tenía depredadores, y de pronto llegaron gente de otros países con perros. ¿Qué pasa? Que el pobre dodo había perdido la capacidad de correr, la capacidad de volar, había perdido evolutivamente la capacidad de adaptarse. Evidentemente, no habéis visto ninguno, en internet, porque hay un medio americano muy chulo que se llama el dodo, y no los habéis visto porque el dodo se extinguió. Y se extinguió por vago, por una razón muy sencilla. O sea, yo no tengo aquí con quién pelearme, no necesito correr, no necesito adaptarme, porque Madagascar es un sitio muy tranquilo para mí, adiós pájaros dodo. Lo terrible de la historia es que después de que el pájaro dodo se extinguiera, quedaba uno en el Museo de Ciencias de Londres y lo tiraron a la basura por error, con lo cual no queda ninguno. No queda ninguno. Entonces, yo siempre que hablo de transformación digital, intento entender el mundo en el que estamos, mi trabajo consiste en intentarnos ser un pájaro dodo todo el rato. Porque vivimos en un entorno que el día que no hay perros, hay gatos, y el que no, pasa cualquier otra cosa. Y la reputación online, que es de lo que yo os voy a hablar, ha cambiado tanto en los últimos tiempos que a mí me gusta este ejemplo de Oscar Wilde por la misma razón que ponía el ejemplo del pájaro dodo. Dice, hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti. De ahí viene la frase, que seguro que habéis visto, de que hablen de mí aunque sea mal. Bueno, pues es una frase que probablemente en la época de Oscar Wilde estaba genial, y en el caso de Oscar Wilde, que a lo mejor tenía un poquito de ego, le da igual que hablara mal, con tal de que él fuera un señor conocido y famoso, pues estaba bien. Hoy en día esta frase no puede ser más descabellada, es mil veces mejor que no hablen de ti si es mal. Y la mayoría de marcas lo que persiguen es que hablen de ellos bien. Por eso esta frase hoy en día, pues bueno, solo es como un vestigio histórico, como el pájaro dodo queda bien, y alguno cuando tiene una crisis todavía se intentará salvar diciendo a su jefe, oye, pero lo importante es que hablen de ti aunque sea mal. Bueno, vale, si os hace felices y a vuestros jefes también, bien. Pero es absolutamente descabellado, ¿vale? En el mundo en el que vivimos hoy. ¿Qué es reputación online? Súper fácil. A mí me hace mucha gracia, yo llevo en Twitter 10 años, mucha gente que me conoce y me dice, eres como en Twitter. Y digo, hombre, ¿y cómo quieres que sea? Pues soy la misma persona y mi identidad digital es una prolongación de quién soy yo como persona. Tan sencillo como eso, ¿vale? Entonces la reputación online de una empresa o de una institución es lo que dicen de ella en Internet. Entre los trabajos más locos que yo he tenido fue una empresa de Canarias que me llamó para que les ayudara a limpiar su reputación online porque tenían unos comerciales buenísimos que hacían un montón de acuerdos, pero nadie firma el contrato en la primera visita comercial, ¿verdad? Entonces los comerciales vendían la moto, tenían todo hecho y entre la primera reunión y la segunda se les caía todo. ¿Por qué? Porque tenían una reputación online terrible. De hecho, el nombre de la empresa, si lo ponías en Google, lo primero que salía es no paga. Entonces, da igual que tengas al Cristiano Ronaldo de los comerciales. Si tienes una mala reputación... Oye, esto me está boicoteando, ¿eh? Bueno, yo sigo hablando mientras eso... Vale. Si tienes una mala reputación, pues te va a afectar incluso hasta ese nivel que da igual lo buenos que sean tus comerciales que no vas a cerrar acuerdos, ¿vale? En un estudio que hicimos de cuántos fans tienes en Facebook, ¿vale? Esto muchas veces se confunde reputación con volumen de fans. ¿Qué tendrá que ver el volumen de fans con tu reputación? No tiene nada que ver. Y ni siquiera eso quiere decir que todos esos fans hablen de ti y lo hagan bien, ¿vale? Entonces, esto es ir un poco a granel y al final lo importante no es que haya muchos, sino que los que hay tengan engagement, la palabra que las personas de marketing más veces decimos, y que cuando hablen de ti, hablen bien. Yo hace años conocí a un chico que trabajaba para una comunidad autónoma y llevaba el Twitter. Y digo, bueno, yo siempre he hablado mucho de KPIs y de analíticas. Y digo, ¿cuáles son tus indicadores para saber que lo hacías bien? Y era el Twitter de una comunidad autónoma. Y dice, pues, cuanto más hablen de mí, mejor. Y digo, bueno, pues este verano que se ha quemado toda tu comunidad autónoma debías estar contentísimo porque debías tener en Twitter un montón de menciones, ¿vale? Entonces, eso es un poco el antiguo estilo. Además, hemos vivido en España durante mucho tiempo con la excusa de que el castellano, el idioma, se pilla fatal, con lo cual hasta hace muy poco no había herramientas buenas que detectaran el sentimiento. Genial. Es verdad que si yo digo, me ha llegado una factura de telefónica de 500 euros, qué bien, si lo digo en persona siempre me vais a entender. Si lo digo por Internet, no vais a saber si tengo una empresa y estoy contentísima porque de verdad sea 500 euros. Es verdad que el castellano es un idioma muy difícil de entender el sentimiento, ¿vale? Y las máquinas tienen muchos problemas. Las máquinas y las empresas que hacemos esas cosas que implica que como las máquinas tienen muchos problemas, tengamos que revisar 4.000 menciones mano a mano para ver si la máquina se ha equivocado o no se ha equivocado. Pero ojo, lo hacemos y cada vez podemos hacer esto, ¿vale? Esta es una marca en la que hemos analizado en siete días pues cuándo ha tenido mejor sentimiento y cuándo ha tenido peor sentimiento, ¿vale? Las máquinas lo pueden hacer. Hay diferentes herramientas para hacerlo. Es verdad que en otros idiomas es más fácil que en el castellano porque usamos mucho la ironía, pero cada vez hay más factores que nos pueden ayudar a saber el sentimiento y cada vez son más las marcas que se preocupan por saber si hablan de ellas y hablan bien porque que hablen de nosotros al final, como os decía, ya no es tan relevante, ¿vale? Aquí veis otro ejemplo que tiene un poco más volumen pues a partir del 15 de septiembre esta marca experimentó un pico de conversación muy grande, mucha gente empezó a hablar de ella y fue positivo y neutro. Pues vale, perfecto, no pasa nada. No es para hacer una fiesta, pero vale, es un comentario positivo. Pero el único pico que hay, hay un pequeño pico negativo que se hizo por el 8 de septiembre, ¿vale? Entonces aquí sabemos que ha pasado algo, pues que a lo mejor han salido en medios de comunicación, etcétera, pero que el volumen de la conversación es mayoritariamente neutro. ¿Qué pasa? Casi siempre cuando hablamos de las marcas el tono es neutro, ¿vale? Porque es un tono informativo. Y si no, y esto es una cosa que mucha gente dice, por ejemplo, TripAdvisor, ¿no? ¿Cuándo vosotros ponéis un comentario en un restaurante? Es muy fácil. ¿Cuándo os ha encantado o cuando lo habéis odiado? Yo nunca he puesto un comentario de comida normal, el servicio normal, la comida normal. Porque para eso no me tomo la molestia, ¿vale? Entonces es verdad que el sentimiento en redes sociales suele ser muy polarizado porque tiene que ser algo que me motive a perder el tiempo para decir que tu gasolinera es un desastre o que tu restaurante es lo mejor que me ha pasado gastronómicamente en los últimos 15 días, ¿vale? Por eso es normal que haya un pico de conversación cuando hablamos de cosas informativas. En este caso es una marca de moda. Me he comprado unos zapatos. Pues ok. Pues no hay nada. Es más bien informativo, ¿vale? Y sobre todo el volumen de los medios suele ser neutral. A no ser que tengas una crisis pues los medios cuentan que el corte inglés ha lanzado una nueva colección y el toro es neutral. Este es un ejemplo del corte inglés en un periodo en el que estaban en acciones con Operación Triunfo, ¿vale? Si veis aquí buscando el corte inglés solo sale Operación Triunfo, ¿vale? Entonces ya no se lo importa qué están diciendo de ti sino de qué está hablando la gente que está diciendo qué está hablando de ti. En este caso podéis ver que desde luego Operación Triunfo para el corte inglés es súper eficaz porque consigue mucho engagement con los fans. Para el corte inglés mucha gente habla de Operación Triunfo, veis que está ahí Operación Triunfo, Cepeda, Madrid, firma Operación El León, ¿vale? O sea, durante ese periodo casi toda la gente que se refirió al corte inglés lo hizo por Operación Triunfo. O sea, que hay una historia de amor al territorio Operación Triunfo, se nota que es un territorio muy rentable para el corte inglés. Entonces ya no se le importa qué hablen de ti, importa qué dicen y en qué territorio lo dicen. Importa cuál es tu palabra y cuáles son las palabras que salen alrededor, que sería un poco esto, ¿no? No estamos buscando solo la palabra el corte inglés, estamos buscando lo que hay alrededor, el contexto. Y en este caso está absolutamente poseído por Operación Triunfo, ¿vale? Que es un caso, bueno, pues que coincide con el periodo. ¿Qué más importa? No importa solo qué dicen, sino dónde lo dicen, ¿vale? Ahí veis que en este ejemplo que os he puesto, pues el pico ha crecido mucho del 15 al 29 de septiembre en blogs. No importa solo que hablen de... Luego me podría tirar aquí 132 días exactamente porque el informe este que enviamos a una marca son 132 páginas. Entonces he cogido como 20, tranquilos, ¿vale? No hay problema. Luego desglosamos el sentimiento por cada sitio porque a lo mejor tú tienes una buenísima reputación en Facebook, pero tienes una crisis de reputación en Instagram o en blogs, etcétera. Con lo cual, cuando hablamos de reputación online, ya no es qué dicen, sino dónde, quién, cómo, en qué contexto y cada vez esto se va haciendo como más complicado y más relevante el contexto y no solo lo que dicen, ¿vale? Si veis aquí el ejemplo, pues parece ser que igual la marca ha hecho una campaña de post patrocinados o de blogs o de algo así porque lo que hay es un pico altísimo de la relevancia en blogs, ¿vale? Como os decía, esto lo podemos desglosar después por canal, ¿vale? Para saber en qué sitio pasa cada una de las cosas. No solo en el sitio virtual, también es súper importante desde dónde lo están diciendo. Nosotros hicimos hace tiempo un pequeño estudio para el Real Madrid y encontramos que en un sitio de Croacia, en un pueblo perdido, hablaban un montón del Real Madrid cada vez que había un partido de fútbol, ¿vale? Y acabamos encontrando en la calle que yo digo es que como me vaya de vacaciones timbro porque cada vez que había un partido de fútbol el volumen de conversación en Twitter en ese punto exacto se disparaba. Pues que descubrimos que había una peña madridista y que tuiteaban con la ubicación puesta y tuiteaban un montón desde ese sitio, ¿vale? Entonces ahora puedes saber casi siempre hay una cosa aquí esta es una marca española pero casi siempre hay una desviación que la gente cuando no tiene puesta la ubicación sale en Estados Unidos porque la mayoría de herramientas son de Estados Unidos con lo cual al final tardamos un montón en limpiar eso pero por reglas generales puedes saber quiénes lo dicen y desde dónde lo dicen. Hace cientos de años diez años o por ahí yo estaba dando clase en Telefónica hicimos este ejemplo con la palabra Movistar era mucho más fácil que ahora porque había muchísima menos gente en Twitter entonces era muy fácil buscar el volumen que tenía Movistar porque era casi insignificante y descubrimos que en Ceuta Movistar tenía como menos reputación que en el resto de España después de mucho averiguar y yo estaba dando clase a empleados de Telefónica hablaron con los técnicos y había un repetidor que llevaba roto tiempo y por eso el sentimiento en Twitter no estaba funcionando bien. Otro ejemplo súper divertido es que con una de las marcas de moda que trabajamos todos los meses nos salía no sé si sale aquí pero nos salía un pico altísimo de sentimiento súper positivo en Corea del Sur. Ellos no venden en Corea del Sur y todo el rato encontramos fotos con el producto bolsos, zapatos, vestidos. Al final descubrimos que había una red de venta que no era de falsificaciones era una red de venta que vendía en España y revendía en Corea y lo descubrimos o sea esa información que es una información de negocio se lo pasamos nosotros desde redes sociales porque era como oye en Corea o sea a manera como ya pero es que en Corea no vendemos entonces no sabemos porque hay este amor profundo y después de meses investigando descubrieron que había unos coreanos que tenían una nave en Guadalajara que compraban producto aquí lo enviaban a Corea y lo vendían cuatro veces más caro. Lo bueno dentro de lo que cabe es que no eran falsificaciones que ya es un avance. Cuando hablan de marcas de moda ¿de qué hablan? Podemos hacer un volumen ahí veis todas las marcas algunas marcas de ropa ahí veis el volumen que en ese momento se puso de moda Bimba y Lola pero veis que es lo más relevante y que tenéis Zara, Armani, Mango entonces podemos ver esto sería como la cuota de pantalla de la reputación online quién tiene en ese momento puntual más cuota de pantalla y luego súper gracioso sobre todo por la parte de Instagram las tendencias los hashtags que utilizan de tal manera que si yo quiero hacer una campaña en Instagram ¿qué hashtags voy a utilizar? Pues hombre los que utiliza la gente que suelen ser Outfit of the Day y ese tipo de chorradinas ¿vale? Yo no he dicho eso. Siguiente cosa súper importante y es que cuando nos habíamos aprendido las preguntas entre comillas llegaron a cambiarnos otra vez ¿vale? no solo es la ironía porque es que jo Ana es que yo no me fío de las empresas de sentimiento porque el español es un idioma muy complejo genial y vinieron los emojis entonces nosotros nos estábamos volviendo locos intentando entender el sentimiento y alguien dijo claro pero no es lo mismo poner una frase con un corazón que poner una frase con una cara enfurecida porque el emoji dota del contexto que pierden las redes sociales porque no está en el ambiente persona a persona con lo cual ahora no solo medimos el sentimiento chicos medimos el sentimiento y medimos los emojis entonces veis que en este mes a la marca a la que estamos monitorizando la aman profundamente porque ha subido un 70% el uso de corazones ¿vale? y no solo eso de un solo vistazo parece muy loco pero yo lo veo así de un vistazo y alguien ve una cara enfurecida no nuestra reputación online es guay porque cuando hablan de nosotros nos ponen emojis que son todo amor ¿vale? no hay caritas enfurecidas y las únicas que hay es la cara de risa con lágrima que bueno esa podemos soportarla ¿vale? ¿vale? ¿qué más cosas podemos saber? evidentemente os estoy poniendo un ejemplo de una marca de moda pues podemos saber quiénes son en este caso evidentemente una mayoría de mujeres ¿a qué se dedican? esto es mi favorito ¿vale? no sé para qué sirve realmente pero me encanta verlo todos los meses es decir ostras ¿cómo han crecido los abogados? ojo con esto esto es un insight muy importante ¿vale? y es que como se puede pedir todos los analistas frikis como yo caemos en estos errores pues como puedo medirlo todo lo mido no termino de entender para qué me sirve saber bueno hay dos si hay una cosa que entiendo ¿no? que haya un gran volumen de gente de profesión blogger me preocupa ¿vale? porque veis que ahí es una de las más grandes pero sí que veis por ejemplo pues que en esta marca la mayoría de gente que la sigue serían como trabajadores liberales profesionales liberales y sí que nos puede dar algunas pistas en cuanto a posicionamiento en el mercado poder adquisitivo ¿no? sabemos con esto ¿qué diría? ¿es que es una marca cara o una marca barata? venga mojaros cara cara tiene pinta que sí es mi hermana seguro que es súper fan ¿vale? pero veis por ejemplo y luego hay algunas cosas que si yo soy una marca de moda pues pueden ser inquietantes ¿no? dices ostras ha bajado un montón la tendencia entre los estilistas pues yo eso sí que me parece relevante a lo mejor me empezaría a preocupar de ala a lo mejor ya no molamos ya no tenemos hype porque ahora nos llevan todos los señores de Garrigues pero ya no nos llevan los estilistas de la tele bueno en el fondo tiene alguna información útil al margen de eso yo lo medimos porque es chuli ¿vale? ya está o sea lo importante es no apabullar al cliente con datos que no son útiles eso no quiere decir que nosotros no lo midamos para ser felices concepto métricas de vanidad ¿vale? es un concepto que está estudiado y es ¿esa métrica es útil? no siguiente pregunta ¿esa métrica te hace feliz? mogollón ah entonces ¿para qué estoy midiendo esto? perdona es mi métrica de vanidad en el caso por ejemplo de los fans de Facebook pasa mucho ¿me sirve de algo tener más fans que a mi competencia? no ¿me hace súper feliz? sí mogollón pero mogollón ¿vale? bueno aquí podemos ver quiénes son las personas con nombre y apellidos ¿vale? hasta usuarios que están hablando de nosotros y aquí yo respiro y digo vale ya podemos medir casi todo ¿no? ya hemos aprendido a medir el sentimiento ya sabemos decirte quién te ama quién te odia a qué se dedica si es mi hermana me pudo ir a casa pero no porque nosotros somos un pájaro que no quiere ser un pájaro dodo y tiene que adaptarse todo el rato así que me ponen las cosas todavía más difíciles y es ¿y qué pasa cuando hablan de mi marca y nadie me nombra? eso pasa muchas veces cada vez la comunicación online cada vez sois más vagos y la comunicación online es más visual y hay menos texto entonces puede ser que alguien esté hablando de Rolex y no escriba la palabra Rolex pero haya una foto de Rolex si no quiero medir todo eso estoy perdiéndome una parte muy importante de la conversación estoy perdiéndome una parte muy importante de la reputación online con lo cual otra vez habíamos aprendido a medir ya habíamos dicho que el sentimiento que los emojis y ahora me dijeron pero tienes que medir cuando hablan de mí y yo no me entero ok trato hecho ¿vale? aquí está hacemos un análisis de imagen esto es muy chulo porque con esto hemos hecho estudios en el que podemos mirar por ejemplo que bebe la gente cuando come paella ¿vale? subimos a la máquina lo que es una paella y decimos cuando haya una paella cuéntame lo que hay alrededor o en el caso de Rolex podemos medir que cuando se pone la palabra el logotipo Rolex si lo que tiene al lado es una raqueta es un coche o es tal podemos medir el entorno entonces yo ya sí que termino termino no esta es la parte que menos hacemos pero quería terminar con ello porque podemos hacerlo a ver si arranca el vídeo esto es un vídeo ahí vale la parte más difícil el imposible todavía es ¿qué pasa? pues que quiero saber dónde está mi logotipo cuando estoy en movimiento es el mismo ejemplo de Rolex ¿por qué? porque Ana lo de las fotos está genial pero es que los vídeos son el futuro llevo 10 años oyendo que los vídeos son el futuro ¿vale? pero supongamos que sí que este año es verdad pues necesito como veis ahí ir viendo cuando sale Rolex donde sale el movimiento con lo cual yo ya termino mi charla y digo ya no me queda nada que medir pero voy a terminar contándoos una cosa que sucedió hace dos semanas y alguien me dijo perdona tengo una pregunta y la radio yo me quería morir me quería morir y dije no la radio todavía no la medimos pero la mediremos y de hecho ya estamos buscando herramientas para medir podcast porque es verdad que con todo esto hemos hecho un esfuerzo sobrehumano y la única parte que se nos escapa son los podcast ¿vale? cuando averigüemos cómo medir podcast vendría alguien a molestar e inventará otra cosa porque nuestro trabajo al final consiste exactamente en eso en ser capaces de tener alas de tener patas de ser rápido y de convertirnos en un pájaro dedo que cuando vengan los nuevos conquistadores nos coman ¿vale? con esto me termino y quería hacer un ejemplo entre todos ¿vale? y es que si hoy en día cogiéramos la frase de hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti y es que no hablen de ti debería ser una cosa tan terrible como hay una cosa en el mundo peor que hablen bien de ti que las personas importantes influencers por su ubicación o profesión tengan un sentimiento negativo en palabras, emojis, imágenes ¿vale? ahí podemos complicarlo todo lo que queramos hacia tu marca o persona esta frase estaría nadie la pondría en ningún libro porque ya no sería cool ni sería guay pero sería mucho más acertada de cómo medir hoy en día la reputación online y con esto termino muchas gracias muy bien ¿alguna pregunta? ¿tenéis alguna pregunta? ¡guau! yo tengo una ¿cuáles son las herramientas más comunes que se están utilizando a la hora de elaborar estas métricas? depende hay millones nosotros trabajamos con una que se llama Tal Walker que no tiene casi implantación en España pero por ejemplo en España lo está haciendo súper bien Digimind hay un montón el problema es que las herramientas no te van a quitar todo el trabajo porque los datos hay que revisarlos uno a uno y es un poco laborioso pero hay muchas y por ejemplo el análisis de logotipos que era algo que hace años nos costó un montón encontrar un partner ahora lo hacen casi todas ¿alguna pregunta más? ¿preguntas? no, no sé si tenéis todo claro o nada claro pero bueno de todas maneras si queréis por Twitter o lo que sea me escribís y intentamos resolver gracias Ramón aplausos 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 Gracias por ver el video